Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Varios lesionados fueron evacuados por autoridades en un choque entre una unidad del sistema integrado de transporte en León y un auto. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 2 de la tarde sobre el boulevard Adolfo López Mateos y la esquina de la calle Donato Guerra. De manera extraoficial se habla de al menos 8 personas heridas. Hasta el momento se desconoce todavía la mecánica de los hechos. No han sido días fáciles para la cultura tras la llegada de la Cuarta Transformación. El primer evento cultural en detenerse fueron los Premios Fénix, quienes el pasado 1 de abril mencionaron a través de sus redes sociales la cancelación del evento que había comenzado desde hace 4 años. El GIF en Guanajuato también se encuentra en problemas, situación problemática que han decidido este año tomar como el tema principal. En una presentación en video informaron sobre la incertidumbre que viven respecto a los apoyos económicos. La secretaria de Educación de Guanajuato, Yolo Xochitl Bustamante, señaló que no hay claridad sobre la promesa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de construir dos nuevas universidades públicas en el Estado. En octubre del año pasado, el Morenista prometió ante miles de guanajuatenses la apertura de dos planteles de educación superior, en San Diego de la Unión y Cuerámaro. Sin embargo, al momento no hay información concreta sobre los inmuebles, la operación o la fecha de cuándo podrían empezar a construirse. Checa la información completa en nuestro portal, quédate pendiente de todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te trae la mejor información.